Estamos con Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, arquitectos de reconocida trayectoria profesional. Larga es la lista de premios y reconocimientos obtenidos tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de Jean-Pierre Cruz, es también investigador, es profesor, docente universitario, como Sandra, y en su caso, editor de publicaciones. Tiene libros de su autoridad. Entonces, estamos con ellos aquí hoy precisamente para hablar sobre un proyecto, el Aulario de la UDEP, de la Universidad de Piura, que ha sido llevado para ser mostrado en la Bienal de Venecia. Una invitación que a los peruanos también nos enorgullece porque es la primera vez que arquitectos peruanos viajan a mostrar su obra en el contexto de la Bienal de Venecia. Entonces, ahora estamos con ellos para que nos cuenten los entretelones de esta presentación en Venecia. Jean-Pierre, Sandra. Sí, ¿qué tal? Yo creo que es conveniente explicar un poquito la trascendencia de la Bienal de Venecia en el contexto de la arquitectura. La Bienal de Venecia es el evento más importante del mundo arquitectónico que se celebra cada dos años, intercalado con la de arte. se aleja de las otras Bienales en cuanto a que no es un muestrario de lo que los arquitectos hacen, sino invita a una reflexión sobre un tema específico. Y lo que produce la Bienal es el pensamiento arquitectónico del momento con respecto a los temas que los curadores que son elegidos por la Bienal consideran que son los más importantes en el momento. Claro, que se vinculan. En este caso, Jean-Pierre, Free Space, ¿verdad? Sí, el Free Space es el espacio libre y lo que las curadoras irlandesas proponen fue explicar cómo la arquitectura produce este espacio libre, cómo las cuestiones intangibles de la arquitectura, o sea, la luz, el confort ambiental, la generosidad en la producción del espacio, cambian la manera en que uno vive la arquitectura y la ciudad y cómo esto se transmite a través de la obra de varios arquitectos. Entonces, es ahí donde estas curadoras, que son las autoras, entre otras cosas, de la UTEC, de la Universidad en Barranco, invitaron a 71 arquitectos de todo el mundo que para ellas expresaban de la mejor manera esta cualidad de la arquitectura, este movimiento que se aleja del Star System, se aleja un poco de la gesticulación formal de las arquitecturas, que se ha venido dando, sobre todo desde los años 90, para recentrarse sobre la calidad de vida, el bienestar de las personas, la generosidad que podemos darle los arquitectos a un programa. Jean-Pierre, las curadoras Fara y la Mara eligieron el proyecto del Aulario. ¿Por qué crees tú que está tan íntimamente vinculado a lo que como tema ella pedía a Francis Pace con un edificio público, un edificio educativo? Principalmente porque este edificio en particular se concentraba en la generosidad del espacio. Es decir, cómo transformar un programa, que es un programa educativo como cualquier otro, para ofrecer mucho más de lo que normalmente se hace con ese programa. Un Aulario es un edificio genérico de aulas que generalmente se resuelve en todo el mundo con una sucesión de aulas, un corredor y unas circulaciones verticales. Y el Aulario puede tener cuatro o cinco pisos, etc. Y nosotros lo que nos preguntamos a la hora de que la Universidad de Piura nos encarga de este proyecto es justamente cómo hacer un Aulario en el bosque seco, que es la característica del campus. Y entonces regresar a foja cero de cómo es un lugar de enseñanza. Es decir, no retomar el tipo usual de edificio académico, de pabellón, sino de construirlo y decir, bueno, si partiésemos de cero, ¿cómo debería ser un Aulario en Piura? Y partimos por el hecho de que teníamos que prolongar esta sombra que produce el bosque seco. El bosque seco permite la vida en el desierto norteño y lo vemos en los pueblos rurales a partir de la creación de sombra. Y entonces el edificio crea mucho más sombra de lo que su huella de programa hace. Y esta sombra es la que permite que los alumnos se encuentren entre alumnos y profesores fuera de las aulas. Y para nosotros eso era esencial en el sentido de que hoy en día se considera que la educación de un alumno no se da solo en las aulas, sino también se da fuera de ellas. Eso se llama la educación o el aprendizaje que se da fuera de las aulas es lo que llamamos aprendizaje informal. Es decir, conectándose entre alumnos, investigando fuera del aula, conversando con profesores fuera de una currícula predeterminada, todo eso crea o fomenta las ideas, fomenta el intercambio de opiniones. Y ahí es donde nos concentramos. Y las curadoras escogieron ese edificio justamente por esas características. Hablemos un poco del programa, del programa del Aulario, edificios, ambientes. Sí. El Aulario es un conjunto en realidad de edificios. Son 11 edificios que albergan distintos programas. Desde la mayoría, digamos, de metros cuadrados de este programa está constituido de salas de clase inclinadas. Son 9.500 metros cuadrados aproximadamente. 9.500 metros cuadrados, donde más de la mitad son aulas escalonadas. Hay talleres de trabajo que son, digamos, espacios muy flexibles con aulas que se pueden integrar entre ellas. Hay también salas de reunión para estudio grupal para alumnos. Y luego hay una parte que es para los docentes, que son oficinas, salas de reunión. Hay también servicios al estudiante como oficinas para las inscripciones, espacios, por ejemplo, para posgrado, para que se puedan hacer los cócteles. Y el resto era todo lo que no estaba en el programa que nosotros propusimos. Y era una cafetería abierta, unas graderías donde la gente pueda sentarse a estudiar, fuera del aula. Y todos estos edificios, lo que hacen, o lo que tienen en particular, es que están, todos tienen como aleros y todos están, se acercan, pero no se tocan, ¿no? Y lo que hacen es producir sombra. Entonces, hay mucha área, es alrededor del 40% del programa, es área techada, abierta, donde cruza la brisa. Y hemos hecho mediciones y dentro de este conjunto de edificios, hay más o menos 5 grados centígrados menos que fuera de las aulas, ¿no? Que fuera, digamos, del edificio. Más esta sensación de radiación térmica, que cuando uno está bajo el sol siente todavía mayor calor, ¿no? Es un edificio de 70 por 70 metros, o sea, encuadrado, formado por estas 11 unidades. Uno de los edificios también importantes es el edificio de ingreso, que es a su vez el que resuelve todo el sistema de escaleras y de rampas para subir al segundo nivel, son dos niveles de aulas, pero también tiene un rol bien importante porque es un filtro realmente para la luz, ¿no? Entonces, está compuesto por estas celosías muy cerradas y además es como el espacio de ingreso emblemático, ¿no? Frente a una esplanada donde se le reconoce al edificio como tiene una presencia importante en el campus. Además, este cuadrado de 70 por 70 está atravesado en el primer nivel de varios lados, o sea, uno puede usarlo como corta camino, como para cortar camino, para moverse dentro del campus. Y entonces se convierte realmente en el edificio como punto de encuentro en todo el campus, porque realmente los otros pabellones que antes se han hecho tienen realmente el área de circulación mínima, muchas veces no protegida contra el sol ni hay sombra. Entonces, realmente este edificio, además porque tiene una cafetería ahí en el corazón, se ha convertido como en un punto de encuentro y en estos espacios de aprendizaje informal hemos construido estas bancas que tienen enchufes, entonces también los alumnos, hoy en día porque todo el mundo anda necesitando celular, laptop, son espacios realmente de encuentro donde se puede trabajar. Claro. Uno de los requisitos fundamentales para inscribirse, para exponer que tenían las curadoras, era que el proyecto tuviera que mejorar la calidad de vida de los ocupantes, de los habitantes. En este contexto, Jean-Pierre, Sandra, ¿cómo se inscribe el mobiliario para ofrecer bienestar y cumplir con este requisito que es mejorar precisamente la calidad de vida de los estudiantes, de los profesores, del personal administrativo de servicio y de los visitantes ocasionales? Sí, nosotros, yo creo que vale la pena decir que este edificio fue creado o la necesidad de este edificio sale de la, digamos, la Universidad de Piura acepta a muchísimos alumnos de la beca 18, algo así como 800 y se necesitaba más infraestructura. Por otro lado, los muebles también eran esenciales para lograr esto, puesto que, y esto creo que era también parte de la política de la Universidad de Piura, es decir, que les vamos a ofrecer a esta nueva población de estudiantes, les vamos a ofrecer lo mejor, tanto como infraestructura de edificio como el mobiliario. Entonces, digamos, nos embarcamos en una investigación sobre, primero, qué tipo de mobiliario, cuál es el más adecuado, cuál es el más versátil, porque también nos parece importante que el mobiliario se adapte a las distintas maneras de relacionar profesores con alumnos y las distintas maneras en que estos alumnos se puedan relacionar. Y esto era bien importante como punto de partida. Sí, yo creo que el trabajo que uno hace como arquitecto es integral. Estamos buscando con el trabajo que hacemos con el espacio de tener las cualidades óptimas para realizar la actividad que se tiene que hacer. Entonces, tanto en términos de iluminación, de temperatura, de sensación, de amplitud, porque uno no se siente bien cuando, por ejemplo, no hay luz natural. De la misma manera, la misma reflexión se hace con el mobiliario. Bueno, por ejemplo, cuando se tienen que escoger tonalidades en el mobiliario, la comodidad, la ergonomía en el mobiliario, la flexibilidad, como decía Javier, acá, por ejemplo, tenemos dos aulas muy grandes que son casi aulas multiuso. Y se escogió una de las mesas que tiene Actiu, que es Trama, que tiene esta versatilidad de ser móvil, tiene ruedas, pero se puede también fijar y se puede, puedes configurar el aula, esta gran aula, en muchas formas, ¿no? Tipo taller, tipo conferencia, tipo trabajo en grupo. Y además, se repliegan y se guardan, ¿no? Entonces, porque... Cumplía varias funciones. Sí, cumple varias funciones. Y yo creo que hoy en día, cada vez más tenemos que pensar en las cosas flexibles, porque van cambiando los espacios, se piensan para una cosa, pero después se pueden poder usar para otras cosas también. Y, bueno, también las oficinas, ¿no? ¿Y por qué Jampier eligieron el mobiliario de Actiu? ¿Por qué, además de sus atributos ergonómicos, funcionales, también por los valores que esta marca implica, como es el tema de la sostenibilidad? Todo eso estuvo contemplado dentro de lo que ustedes querían como producto, como referencia, como pieza. Claro. Bueno, nuestra arquitectura, no queremos ponerle nombre de sostenible ni nada, porque pensamos que la arquitectura, la buena arquitectura es sostenible. De por sí, claro. Así como los buenos productos son... De buena calidad. De buena calidad son sostenibles. Tenemos, por ejemplo, muy pocos ambientes que tienen aire acondicionado, el resto es ventilación natural. Por lo tanto, el mobiliario también tiene que tener esa misma relación con un acercamiento a una responsabilidad, digamos, con el medio ambiente, etc. También, en el caso del mobiliario y como en el caso de la arquitectura, la factura debe ser sólida, digamos, lo más sólida posible, puesto que el uso es constante, el uso es intensivo, no es un uso eventual. Y eso también condiciona la elección del mobiliario. Y por eso Actu nos parecía que era una marca que cumplía con todos estos requisitos. Y el otro, volviendo al tema de la versatilidad, que también era muy importante, que no es sólo en las aulas, sino también, por ejemplo, en las oficinas, donde la línea vital, por ejemplo, nos permitía romper, digamos, cuando hubiese la necesidad, estas configuraciones en L, poder variarlas, poderlas usar de distintas maneras, acompañarlas de otros mobiliarios, como cajoneras, etc., que conversen entre ellas, que no achiquen el espacio. Y, lógicamente, también hay otros muebles más singulares, como los arquitectes. Por ejemplo, los tramas. Claro, los arquitectes, que son estas mesas de salas de reunión, que son unos elementos bien diseñados, que están pensados para ser apreciados como objetos. Y entonces, cada ambiente fue analizado para ver qué mueble podía cumplir mejor su rol en estos distintos espacios. No solamente el espacio, el uso también. Y en el caso, por ejemplo, de ambientes como las cafeterías, como ambientes más públicos, ¿qué tipo de mobiliario usaron? Para la cafetería queríamos trabajar con un mobiliario más juvenil, y por eso escogimos como mesa, por ejemplo, un formato redondo, que es la mesa tabula, que es una mesa redondita que se pueden sentar dos, tres, cuatro, hasta cinco personas. Es bien flexible. Y es como juvenil. Queríamos un poco... Darle ese toque. Sí, dar ese toque a la cafetería, porque finalmente la cafetería es lugar de encuentro, más dinámico. Ahí están todos los chicos. Y entonces, queríamos tener este elemento más juvenil, más dinámico, que un poco se complemente con las líneas del espacio, que son unas líneas más rectas, vamos a decir, más duras. Y yo creo que funciona muy bien, funciona muy bien esta combinación entre estas bancas integradas con enchufes, que son todas rectilíneas, que son hechas en el mismo concreto, y estas mesas más suaves de líneas curvas, que son las mesas redondas. En cuanto a los talleres, que se convierten también en centros de aprendizaje interactivo, ¿qué pensaron para vestir estos espacios, estas áreas? Pensamos, bueno, sobre todo en la mesa trama, que es una mesa que nos permite una configuración flexible, o sea, múltiples configuraciones, porque en realidad es una mesa que permite unirse y separarse y cambiar y moverla muy fácilmente, porque tiene rueditas, dos de las rueditas se fijan, y entonces el aula puede funcionar como aula-taller, de reuniones, de trabajo, de conferencia, una mega sala de reuniones, muchas configuraciones, y lo complementamos con unas sillas espacio que son negras, bastante cómodas. La idea es que el mobiliario en estas aulas no solo tenga este sentido de flexibilidad, porque las mesas también se apilan, se ponen a la vertical y se pueden guardar y liberar todo este espacio, sino que sean también de tonalidades neutras, como contaba Jean-Pierre, si nos interesa que tanto la arquitectura como el mobiliario sean el marco que permite que las actividades se desarrollen de la mejor manera y son los chicos que aportan el movimiento, el color y todo esto al espacio y al mobiliario. Ustedes como profesores universitarios, una visión más cercana, más profunda, ¿creen que el mobiliario influye en el bienestar, en el aprendizaje del estudiante? ¿De qué manera impacta para que ese estudiante, que ya no es el estudiante tradicional, pues como decíamos antes, memoria de paporretas y no interactúa y hace muchas cosas más en pro de su aprendizaje? ¿Cómo este mobiliario, el espacio, influye en ellos? Ustedes que conectan todos los días con estos chicos. Sí, yo creo que el mejor mobiliario, así como la mejor arquitectura, es cuando tú te olvidas de que estás sentado en una silla. Porque te sientes bien. Porque simplemente te sientes bien y te puedes concentrar en una lección o en lo que dice el profesor y te olvidas que estás sentado en una silla o que estás escribiendo encima de una mesa. Yo creo que el mobiliario comienza a ser realmente bueno cuando se... Te deja... Cuando se desaparece de tu mente, cuando estás tan confortable que ya no lo sientes. Es como... Como ahora. Sí. Es como el aire. El aire no lo sentimos, sin embargo, no podemos vivir sin él. Pero si lo sintiésemos, si nos costase respirar, sería otra cosa. Claro. Como que está tan intrínseco a ti que ya tú... Exacto. Te tienes que olvidar que estás sentado en una silla. Te tienes que olvidar que estás escribiendo encima de una mesa. Y solo te olvidas cuando la mesa está a la correcta altura, cuando la silla es suficientemente confortable, cuando su presencia se retrae, ¿no? Es un poco la presencia y la ausencia, ¿no? Claro. O sea, está presente, pero se ausenta de tus problemas, ¿no? Del consciente. De tu inconsciente y te puedes concentrar en lo que estás haciendo. Y ustedes que han elegido Actu, creen que cumple todo eso. Sí. Sí, claro. Jean-Pierre y Sandra, muchísimas gracias. Creo que esta conversación ha sido bastante ilustrativa. Y nuevamente, felicitaciones por todos estos éxitos. Y bueno, pues esperamos que en julio nuevamente tengamos otro premio de la mano de la creatividad de ustedes. Muchas gracias, Laura.